Hola, ¿cómo están amigos? Mi nombre es Pablo Miranda, soy Product Manager en Sisegusa, Bolivia. El día de hoy me complace comunicarles que como parte de nuestra estrategia de crecimiento, sumamos a nuestro portafolio en redes la marca Mercusys, fabricada y comercializada por Tepelin. Es por esta razón que le brindamos garantía real de fábrica y con cambio inmediato de producto hasta por 4 años. Es así que tenemos aquí en mis manos una muestra de los productos de la marca con los que contamos como ser el router de doble banda AC10, que alcanza una velocidad de hasta 1200 Mbps, cuenta con 4 antenas externas de 5 DVI alimentadas con tecnología avanzada, brindan a los usuarios una mayor cobertura inalámbrica en su hogar u oficina. Por otra parte, tenemos a los imprescindibles sistemas Wi-Fi Mesh para toda la casa. Hablamos del ALO S12 en pack de dos satélites AC1200. Con la tecnología Mesh avanzada, las unidades ALO trabajan juntas para formar una única red unificada para todo el hogar con un nombre y una contraseña de Wi-Fi. Así también tenemos para ofrecerles el ALO S3, pack de dos y tres satélites. Estos trabajan a 300 Mbps y son ideales para departamentos o casas de entre 2 a 4 habitaciones. Finalmente, hoy les hablo del adaptador USB inalámbrico MW300UM. Proporciona conexiones Wi-Fi rápidas de 300 Mbps, Wi-Fi para dispositivos conectados por cable, ideal para videojuegos en línea, streaming en HD, navegación por internet y más. De esta manera, les he presentado a la marca más joven de Siseguza y algunos de sus productos que ya tenemos para comercializarlos. Si quieren conocer más acerca de ellos, los invitamos a contactarse con sus ejecutivos de ventas asignados o visitarnos en nuestras diferentes sucursales en las ciudades de Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y Sucre. Como siempre, es un placer poder compartir con ustedes todas nuestras novedades. Yo me despido. Hasta una nueva oportunidad. Hasta una nueva oportunidad.